hola hoy vamos a hablar de cómo calcular el diámetro de una cañería de pvc yo ya en otros vídeos en muchos calcos de hidráulica no cierto pero hoy día decidí explicar un poco la técnica de cómo uno puede llegar o cómo uno llega al diámetro de cañería adecuado para el caudal de agua que uno va a mover para el sector de riego bueno aquí con esta imaginación aquí en la pantalla se ve el tubo de pvc no cierto ese tubo de pvc normalmente viene con dos medidas si usted ven acá en la parte izquierda en milímetros y en pulgadas y a mí esto siempre me complicó en un principio porque para mí una pulgada era 2,54 centímetros o sea 25 milímetros pero en riego una pulgada son 32 milímetros entonces ahí nunca me supieron explicar por qué eran estos valores 20 milímetros en media pero 16 25 milímetros en tres cuartos 32 una pulgada 40 milímetros en una pulgada y cuarto pero esto es súper simple cuando hablamos en milímetros estamos hablando del diámetro exterior y cuando uno abre en pulgadas en cañerías estamos hablando del diámetro interior eso qué quiere decir que le estamos restando el grosor de la pared entonces ahí queda un poco más claro milímetros parte exterior y pulgadas se entiende que sería el diámetro interior y ahí están las diferencias de por qué en milímetros y en pulgadas cuando uno busca la tabla de las cañerías si ustedes ven acá estas están clases clase 4, clase 6 clase 8, clase 10, clase 12,5 o la 16 depende una clase 4 quiere decir que aguanta 4 bares de presión una clase 6 aguanta 6 bares de presión pero hoy día se habla de PN4 presión nominal 4, 4 bares entonces en la misma cañería viene ya dibujado no cierto escrito PN6 PN8 o C4 C6 C8 dependiendo de donde compre y en la tabla aparecen dos datos un dato que es el espesor en milímetros por ejemplo ahí yo marqué que la cañería de diámetro 75 milímetros el espesor de pared es de 1,8 milímetros entonces yo tengo datos para empezar a calcular o determinar los diámetros pero pensando en hidráulica en metros ya que la fórmula de Hansen y Williams para determinar J o pared de carga divide el diámetro interior en metros entonces cañería de 75 milímetros dijimos que tenía un espesor de 1,8 milímetros entonces eso ¿qué me te dice a mí? 75 milímetros menos 1,8 menos 1,8 o sea yo resto obviamente las dos paredes súper simple y eso nos da un valor de 71,4 milímetros y el diámetro interior que está en metros lo divido por mil y me dice a mí que el diámetro de una cañería clase 4 de 75 milímetros diámetro interior es 0 0,714 metros y ahí tengo el dato que yo podría pasar a la fórmula obviamente esto habría que hacerlo para cada diámetro y para cada clase y ahí ya uno entra a trabajar con hexa ¿no es cierto? para hacer esos cálculos ya la primera fórmula que uno usa o que siempre se usa para calcular diámetros es la raíz del caudal dividido velocidad por cuatro veces pi con esta fórmula a mí me enseñaron a calcular diámetros pero yo ocupo otra no sé si alguien más alguien más la ocupará pero yo hice unas deducciones hice unos cálculos y al final ocupo la otra que es más simple ocupo dos datos no más tomamos un ejemplo un caudal de ciento ochenta litros por minuto esos ciento ochenta litros por minuto para ingresar los datos a la fórmula me pide que queden en metros cúbicos por segundo ciento ochenta dividido sesenta litros por minuto me queda litros por segundo y dividido por mil me queda en metros cúbicos por segundo y eso me da un valor de cero cero tres metros cúbicos por segundo ese dato lo puedo colocar en la fórmula que sería cero cero tres por cuatro dividido por pi pero me falta la velocidad para mí con eso he trabajado siempre la velocidad del agua dentro de la cañería debe entrar en un rango de cero ocho a uno coma cinco metros por segundo hay otros colegas que recomiendan hasta dos yo recomiendo hasta uno coma cinco eso es relativo entonces siempre en la fórmula yo coloco la velocidad más alta ya que esa velocidad me asegura a mí un diámetro más ajustado para el proyecto entonces colocamos uno coma cinco entonces al desarrollar esta fórmula el resultado es cero coma cero quinientos cuatro metros entonces ese es el diámetro interior entonces de la tabla anterior con los espesores uno hace una planilla Excel lo escribe todo en Excel y empieza a calcular los diámetros interiores repito con estos espesores ingreso un diámetro metro de la planilla y calculo los diámetros interiores y me sale esta planilla ya tengo los diámetros que no están en la planilla uno los tiene que calcular pero uno lo calcula de alguna vez y con eso ya tiene para trabajar siempre entonces el diámetro que yo estoy buscando es el 00504 pero que surge una pregunta en clase cuatro clase seis clase ocho diez doce 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 cinco no sé generalmente cuando son proyectos planos no muy grandes de distancias cortas uno siempre trabaja clase cuatro clase seis si tienes proyectos demasiado largos con mucha pendiente ya podrían ser clase seis clase ocho va a depender de la altura o las pérdidas de cargas totales entonces yo busco en la planilla el diámetro hacia arriba 00504 si uno mira la planilla uno se da cuenta que esos son los números que más se acercan no tengo otra opción entonces uno está automáticamente sabe que el diámetro más recomendado para ese caudal según el cálculo que se hizo sería un diámetro de 63 milímetros o de dos pulgadas automáticamente repito mostrar acá con clase clase seis aquí por ejemplo automáticamente yo debo anotar el diámetro interior de esa cañería porque ese dato me lo pide la fórmula de Hansel y William por ejemplo ahí ya tengo la opción y esa es la manera de como uno le enseña a calcular el diámetro interior repito ahí está la fórmula que a uno le enseña pero yo hace algunos años atrás deduje otra fórmula no sé si otra gente la usará no tengo idea que va en función del área porque yo sé que el caudal es velocidad por área caudal velocidad por área y el área es caudal partido por velocidad lo mismo voy a calcular el área para un caudal de 180 litros por minuto pero comando esta fórmula ahora eso nos daba 0,03 metros cúdicos por segundo reemplazo los datos en la fórmula caudal caudal aquí ya lo noté 0,003 y la velocidad de nuevo 1,5 porque esa es la máxima para mí y con ese dato obtengo un área que sería 0,02 metros cuadrados si yo comparo esta fórmula y esta fórmula obviamente es más simple para meter en la calculadora con la otra me da el diámetro con esta me da el área entonces ¿qué hice yo para tener el área? lo mismo con los datos que ya tengo calculé el área ¿se acuerdan que calculamos el diámetro? automáticamente calculo el área listo entonces puedo calcular el diámetro con el diámetro o con el área entonces el área que yo estoy buscando es un área que dice que es de 0,02 metros cuadrados de nuevo busco el valor hacia arriba ¿qué más me sirva? y ahí están los valores ¿ven? y sorpresa ¿qué nos dio de nuevo? si ustedes se dan cuenta nos dio perdón nos dio 63 o 2 pulgadas ¿ven? entonces llegamos a lo mismo el diámetro el diámetro es de entre milímetros o de 2 pulgadas y automáticamente anoto el diámetro interior que es el 00592 que es el dato que voy a usar yo en la fórmula de Hassini Williams entonces aquí tengo dos procedimientos el único trabajo que hay que hacer es hacer las tablas para que me dé el diámetro o para que me dé el área yo siempre he trabajado con área repito porque para mí es más simple ocupar esta fórmula que tiene menos datos y como la tabla ya la tengo ahí ya calculo los diámetros de cañería y tengo el diámetro interior ¿no es cierto? para calcular el valor de J que es de Hassini Williams recuerden que J es igual a el caudal elevado a 1,85 en metros cúbicos por segundo partido por 0,28 por C elevado 1,85 por el diámetro en metros elevado a 4,86 entonces ahí está el dato del diámetro ¿ven? y C es el coeficiente de rugosidad que para B de C yo trabajo con 150 y este valor para los que no se acuerden queda en metros por metros entonces ahí me da el valor de la pérdida de carga por cada metro que el agua avanza dentro de la cañería ya entonces aquí estamos espero que les sirva nos vemos chau chau que la pérdida de carga por la pérdida de carga